¡Gorsau! ¡No me son dos chico antes! No me son tranquilo antes Pero hay tiempo y esperanza Los dos chicos por derecha ¡Joven! ¡Ha votado un pilar importante de buen país! ¡Hacen deporte! ¡Demostraba talento! ¡Motion in-vision del club! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De cuál rango de deporte como país! ¡Nostraba! ¡Un minumbia más de otro partido! ¡Vale a doper campeonato en el FFK! ¡Número 2017! ¡Liga MCB! ¡Liga de corazón! ¡Ah! ¡Eto otro gran partido! ¡Victory Boys! ¡Me enfrentando el equipo de Vesta! ¡Eta be cobra! ¡Eto otro gran partido! ¡Eto otro gran partido! ¡No está dando Bryant backboard! ¡Un taconcito! ¡Otrentando! ¡Saliendo el equipo de Vesta! ¡Padecen de pie a cruzar! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Oh, Victory Boyz! ¿Cuál es el equipo de Victory Boyz? ¡Silva! ¿Cuánta tiene que ver? ¿Cuánta es lindo el Mesa Score? Si está Silva, está lindo. ¿Cuál es el equipo de Victory Boyz? ¡Victory Boyz 1! ¿Cuánta es el equipo de Victory Boyz? ¿Cuánta es el equipo de Victory Boyz? ¡Lindo! ¡Lindo Tabira Cruzá! ¡Pente el 30-30! ¡Sul cabezazo alto sobre el arco! ¡Marceli! ¡Ate Cruzé! ¡Un cabezazo Cruzá! ¡Llegando! ¡Bala de manda al portero con Gino Costina! ¡Victory Boyz 2! ¡Buscando el cruce! ¡Grantando! ¡Ay, ay, ay! ¡Que chance te va a perder! ¡Cherry Cleófra también cobra! ¡Compie Robés! ¡Scarpi! ¡Un cabezazo de sede que Antonia! ¡Que está culpa de un ador! ¡Cuánta Eider! ¡Vac pa Silva! ¡Silva! ¡Querdan Silva! ¡Silva buscando la combinación con dos gopóy! ¡Cuánta cambio arribada! ¡Buscando la posicion! ¡Poy! 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 ¡Tiro! ¡Ten bloque! ¡Omarcapa dal... ¡Un ador que da Brian Bactbord! saliendo y tiene un penalti tiene un penalti penalti a favor del equipo de Vesta ay 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 la voz de Rocha con la bala a bala delante de un adorco de Brian colina tomando un poco de distancia frente a frente guardando el pitazo moviendo y tiene un golazo gol mirco colina da cobró penalti con éxito y escórtate su empate en el partido 16 minutos penalti cobró con éxito para mirco colina y escórtate empatando uno turco está de nuevo arco atepitazo atepitazo enceita corte cuero sobre el arco bailes son lindos portero está sali jota botando un ovechón tocando para Quirindongo Quirindongo cruzando y portero está bailando tricolor tricolor holland exitón también peepo está avanzando peepo con el estadio cuero arrobesi quirindongo cruzando otra banda de terreno dominada para roja 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 que tú vai esta cruzando cuero un cabezazo pero un mor de arco pongo tu vai más esta banda para rail son otto otto está cruzando un cabezazo ayayay que cruzando que cabezazo de pipo que le poste tate pipo cruzando suave depo equipo de fiesta sacca largo recicla puerano guadio está 30 gol gool 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 martina está castigando un fallo dentro de la defensa del equipo de fiesta ahora con que rentongo tiene la bala completa la gang de cuero fácilmente para redion martina la 30 tiene partido en lugar de belte deik y redion sin un clase de problema está score victory boys dos fiesta uno el truco esto que pede dos metades de partido fiesta con dos cambios jankalos arión tiene partida melal johannes avanzando vesta yo cortando de cuerpo jairo branco te ainda peligro te tiro pulsar buscando silva silva da 30 silva da 30 silva enchi de bala 13 peligroso enchi marcacón piccino está salido con él que tú va en el territorio para victory boys buscando otro tabira cruza rechazo con piero best no mucho leo curindongo buscando dal dal ta quitón dal dal los un disparo es portero ta du mico ne pescando roche que está peligroso den 16 roche ta quita roche ta vira cruza me cumbia e tabatino fraccion para minuto score de dos gols para da continuar bala alto su endon un cabezado que endon o controla para otto otto buscando dal dal buscando inyo inyo tiro gol gool 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 lasso besta que clase de un gol que clase de un tiro vabbé pega duki 90 fuera de alcance y subió golasso besta un tremendo tiro un gol fuzil para colocar de 90 nada nada para isofi no 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 me esquece de un isofi eso no Málaga colocado fuerte de wki de esquina de Uke si, 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 si Andrizado, caminamos a pegar el estampir y van a verlo, de Uke golazo, buen tiro, buen tiro esta empatada el partido, una dos buen tiro, buen gol y empato, una ante arriba scoreboard, dos y dos y dos si, si, dos 22 si, dos, para lo que está score bien, cruza rechazo de Jerry llegando da Silva com el gachón, Angie tocando bom, rentando poi, poi está peligroso poi está, dale, vale poste, está salvo saque, cortico, back pass Angie, Angie buscando Johnson, Johnson está cruzando un pie, robé, demanda por ti, tiro libre a favor de equipe de Vesta la división, un tapín, otro tobe ahí si tiro de Iho portero de Dracone Iho cambiando completamente de panorama buscando Martina esta cruza bom rentando tiro y tengo lazo goool goool Vesta Edelbert Dall Edelbert Dall da 30 y está gole a pechimo de Vesta pero un bala con Mr. Ward de Vesta de Vesta un bala con Mr. Ward de Vesta un bala es un bala de defensa si no 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 Antonio salve bala pero un bala con Mr. Ward de Vesta corner out bala wherever ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Y me hace que vuelve como se hace con nuestro equipo ¡Cupo venga atrás! ¡Que venimos a demostrarse ahí! ¡Clovo de sal! ¡Clovo de cruza! ¡Clovo de cruza! ¡Clovo buscando contacto con todos! ¡Rouche está 30! ¡Rouche está cruza! ¡Clovo de sal! 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 ¡Pito está los un disparo! ¡Tremendo tiro de pito! ¡Clovo de sal! ¡Clovo de sal! ¡Clovo de sal! ¡Clovo de sal!